Hola amigos, ¿tale? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Hoy quiero hablaros de esta herramienta que se llama Stockly. Dice, basta de perder el tiempo y el dinero en carísimas membresías de stock de imágenes, bla 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 bla. Aquí te dice que tienes acceso instantáneo a 3 millones o más de imágenes de gran calidad, de vídeos, de fotos, de vectores, de audio, en una plataforma completamente de búsquedas con cero monthly fees, nada de pagos mensuales, ¿vale? Este es el sitio que se llama Stockly, ¿veis? Ahí está, más de un millón de tal. Os voy a decir que es estrictamente de búsqueda. Vosotros podéis buscar lo que queráis en cualquier nicho y os deja, pues, descargar, descargar las imágenes. Tiene un pequeño bug aquí. Está un poco... Pues eso, que tiene un pequeño bug. No está funcionando al 100% correcta. Esta parte, esta. Yo la tengo y por eso os lo digo. Está... Todo lo demás está perfecto. Un límite de stock, múltiples formatos y tamaños, tipos e imágenes. No necesitas bajarlo hasta 100 gigas de datos. No necesitas pagar nada para uso personal y comercial. Esto es importante, uso comercial, ¿vale? Completamente Cloudbusters, más de 6 categorías. Buscar y postear en un solo clic. Clic y editar las imágenes rápidamente. Completar, bla, bla, bla. Ahí está, ¿vale? Esto es lo que ellos ponen. Está bien, porque encuentras tú las imágenes. Tú les pones el texto, les pones todo. Ellos únicamente te dan la imagen o el vídeo. O el audio, también, ¿vale? Los bonos son bastante buenos. Quiero que los veáis. Mirad, este es el demo. Que os proponéis que... Puedes descargar ahora. Os voy a poner yo mi cuenta para que lo veáis. Esa está la imagen, tal. Aquí hay unos demos. Lo que quiero que veáis es los bonos. A ver si llego a la página de bonos. Aquí estos son los bonos. Logos animados. Más vídeos promocionales. El socio auto-poster. Si lo podéis subir, lo podéis subir a vuestro servidor. Eso funciona. El video motion fogs bundle. El flexor conversion tracker. El comment poster. Video commenter. Se supone que es el para comentar en automático en YouTube. El bit surprise. El US tractor. Esos son los bonos que tiene. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. Vale 27 dólares. La fe, la versión front end. Que sí que tiene la versión comercial. El instabil y mesh editor. Pero no os va a dejar hacer algunas cosas desde ahí. ¿Vale? Ya está. Voy a entrar a mi cuenta para que la veáis. Esta es mi cuenta. Este es el dashboard por dentro. Esto, como veis, es muy fácil. Encontrar imágenes, vídeos, iconos, audio. Luego están los bonus. ¿Veis? Ahí están los bonus. Y aquí están todos los bonus. Bla, 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 bla. Ya los miráis. Podéis uniros a su grupo de Facebook. Lo voy a cerrar. O está el soporte. Voy a darle clic a Find Image. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, meditación. Search. Lo podéis poner en español también. Estos son imágenes, no son vídeos. Entonces podéis editarlos con el Picture Editor. Que es gratuito. O con el Photopea. Que también es gratuito. Lo podéis compartir directamente en Facebook, en Twitter o descargarla. ¿Vale? Vamos a suponer que quiero esta. Le doy clic en este editor. Ahí está el editor. Le doy clic en editar imagen. Se abre el editor externo. Que es este. Voy a hacer un poco más pequeño. Ahí. Este es el editor externo. Vamos a ver si lo puedo alinear. Un segundito. Ahí. El editor externo. Y tenéis todas estas partes. El filtro. Los filtros son interesantes. A mí me gusta mucho Amorok. ¿Veis? Lo bonito. Bla. Lo chulo. Ahí. Podéis poner stickers. Textos. Por ejemplo, vamos a poner todo fluye. Y podéis elegir la fuente. Por ejemplo. Vamos a poner pacífico. Bonita. A 100. Que es el máximo. Elegir el color. Lo voy a poner por aquí abajo. Así que elegiré un texto muy claro. Ok. Y le dais en insert. Y aquí está. Todo fluye. No podéis poner en una sola línea. Ahí. Ya está. Eso es todo. Pero aquí es donde viene el pequeño bug. Donde dice save. Le voy a dar clic. Guardando la imagen. Y se tarda mucho. Ahí está. Es esta. Pero para descargarla. Ya no me deja descargarla. De manera normal. Le tengo que guardar. A dar guardar la imagen como. Entonces sí. Ya que me. Me dejará guardar la imagen como yo quiera. ¿Vale? Ya está. En vídeos. Lo mismo. Por ejemplo. Business. Search. Y aquí ya los podéis descargar directamente. Y hacer lo que queráis con ellos. ¿Vale? Ahí está. Le dais a double. Es un tablero sin nada. Son vídeos cortitos. Todos ellos son Creative Commons. Así que no vais a tener ningún problema. Para usarlos de manera comercial. Le dais a Luz More. Llamar más. Y os pone más. En español. Vamos a ver si encuentro alguno. Y si. Y si. Cleta. A ver si me lo leen en español. Porque ya veis que. Ahí está. Mirad. En español perfectamente. Y ya podéis hacer lo que queráis con ellos. Lo mismo con los iconos. Con los audios. Los audios ya los trae precargados. Solo son estos que trae precargados. No hay más. Esta es el front end. No es la parte. Con los. Otos. Que sí que tiene más cosas. Esto solamente es. Es lo que tiene. ¿Vale? Bueno. Pues a mí me parece interesante. Porque puedo buscar rápidamente. Y descargar rápidamente. Sin necesidad de estarme loggeando. En las cuentas que tengo. De distintas. Fuentes. Entonces es más rápido y más fácil. ¿Vale? Para mi cuenta. Para mi lista privada. Esto. Les voy a dar un acceso gratuito. A la parte del front end. A esta. Y. ¿Para qué puedan usarla? Porque es muy cómoda. Es cómoda para. Encontrar imágenes. Y hacer algunas ediciones. También lo podéis editar con Fotopea. Me gusta más en Fotopea. Porque. En Fotopea. Sí que te deja guardarlo directamente. ¿Veis? En casa Fotopea. Está aquí. Ya la imagen. Tú puedes hacer lo que quieras. Es como un Photoshop. Pero sin ser Photoshop. ¿Veis? Entonces. Bueno. Puedes hacer aquí. Lo que. Creáis oportuno. Hay gradientes. Texto también. Ya podéis poner un texto por ahí. ¿Veis? Así. Se abre la capa. Del texto. Que es esta. Y ya podéis hacer lo que queráis. En la capa de texto. En fin. Es. Otra. Es otra historia. Y aquí. Le vais a guardar como. O a exportar. Lo podéis guardar como PSD. O exportar como cualquiera de los formatos. Y ya está. Es mucho. Si sabes manejar un gestor como este. Pues. Bastante mejor. ¿Vale? Simplemente lo traslada. Le voy a salir. Y ya está. O en este. Que está teniendo. Teniendo algún bug. Bueno. Insisto. Para mi lista privada. Va a ser completamente gratis. El acceso al front end. Tal como lo está diciendo aquí. Con sus bonuses. Podéis. Podéis uniros a un poco de Facebook y tal. Y los que no están en mi lista. Hombre. Pues apuntaros. Porque la verdad es que conviene. Tenéis bastantes accesos a cosas que son. Bastante interesantes. Sobre todo. Los que estamos en los negocios del marketing. En internet. En los negocios online. Tener este tipo de cosas accesibles y rápidas. Nos ahorra mucho tiempo. Y mucho esfuerzo. ¿Vale? Dale click a la campanita de aquí abajo. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale manitas arriba en YouTube. Para que estemos mejor posicionados. Y sobre todo. Suscribete a mi lista privada. Si no estás suscrito. Es momento de suscribirte. Por un pequeño fee mensual. Y una matrícula. Tienes acceso a un montón de cosas. Bueno. Marketer. Me despido de ti. Espero que esta herramienta buscadora de imágenes. Te sirva muchísimo. Que la aproveches bastante en tus negocios. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide Betty Romerito. Y te desea un muy buen día. Hasta la siguiente.